Los globos, esta es la Globoferia, bienvenidos sean todos. En la tierra de los silamats y de los encapsulados, aquí vuelan los gigantes con los primos castellanos de Colombia. Hola, somos Globos Mexicayot, el día de hoy realizamos una elevación de una estrella de mar de 80 pliegos, con farolitos. Bueno, esto es para la Globoferia de Oaxaca, que esta vez no pudimos asistir, la elevamos aquí en San Agustín Otenco. Este, pues, élévate en casa, ¿no? Nosotros somos de Santana, Tlacotenco y, bueno, pues esperemos que todos estemos bien, para que ya podamos regresar a los festivales y, pues, elevar todos juntos. Quédate en casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu reglite? Ahí está, allá. ¿Prepáralo de mí? No creo que lo cargue. ¿Eh? ¿No? ¿Crees que lo cargue el reglite? Sí, porque es lo contrario. No, no, no. No, no. ¿No? ¿No quises una nave, Chuck? No. No hay una vena por ahí. Creo que es el que yo traigo. Vamos Leora. No quiero agarrar esto. Que agarre fuerza con la pura mecha. Que agarre fuerza con la mecha. Agarre fuerza con la pura 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 mecha. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, suétalo! ¡Listo, suétalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Venga! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquil estamos perdiendo los pesos! Están perdiendo peso y ahorita me he echado más Desde la base Records Familia Globera Esto va por ti Este grupo rapea y coopera De esta manera para que se represente en la escena Todos los globos, todos los que pegan Todos los globeros de esta era Los que sienten este arte y se esmeran porque no muera Mis respetos papi, pa'l que apoya la vuelta de aquí Pa'l que pega relajado escuchando a Da Vinci y Bumpy Yo por mi parte no dejaré de hacer canciones Mientras sigan retumbando carcasas y pabellones Somos globos, arte, amor y esfuerzo constante Aquí llevamos la tradición como estandarte Escribo y rapero, se pega y se suelta Y la turma queda contenta porque la vuelta está hecha Yo voy a seguir rimando, rapeando, mostrando y sacando el pecho Por esta tradición Globera Dejemos que el que no le guste hable mil mierdas Y que cuando algo de esto escuche se las muerda Y como no decir que no regalas alegrías Y que no es mala mía, que tú hagas parte de mi vida Muchas veces en la noche llego hasta a soñar despierto Trabajando y trasnochando, perfeccionando proyectos Mi respeto al wey para los que se la ingenian Los que sueñan y diseñan, luego hacen que ellos huelen Póngale en bandera o dejen los que ellos retumban Con un painel de paroles de los que en la noche alumbran Y que suenen cumbias y un homenaje a los globeros Porque es que soñamos viajando a todo el mundo entero Y que nos llamen valoeiros, locos por este arte Y que no dejen de soñar y que huelen por todas partes Y es por ti, que hasta nos llamaron locos Y el arte es arte, y vamos creciendo poco a poco Y es por ti que estamos de festival en festival Sin importar las horas o el tiempo que haya que pasar Esto es una más Jotonao Films Da Vincho y el Bambi Desde la base de records James Pro on the track Base de records James Pro on the track Heso Jul�x 14 çev 15 40 A 2 22 24